Eh, sarte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Rammus Jungla, ¿vale? Vamos a ver qué tal. Me apetecía bastante, bastante, tío, traer a Rammus Jungla, la verdad. Me apetecía muchísimo por el simple hecho de que hace mucho, muchísimo, que no nos suba a mi canal. Y ya no solo eso, sino que encima... Eh, bueno, un momentito, a ver. Vale, van estos, vale. Sino que encima es que... Es de los junglas con más winrate del juego, ¿vale? Ahora mismo. Si no es el que más tiene, está en segundo lugar. Sé que es de los que más tiene. Así que, bueno, yo que sé. Hacía muchísimo tiempo que no nos traía aquí a Rammus, así que, yo que sé. Vamos a ver qué tal. Yo creo que va a ir bien, ¿eh? Yo creo que va a ir bien. A ver, por cierto, estoy jugando con suscriptores, ¿vale? Hay un Giri, que no sé quién es. Vale, el Giri es Ari. Estoy jugando con Eternum, con Junglegend y con Alithium. Os dejaré, creo que tanto este como el otro, más bien este tiene un canal, creo. Así que os dejaré en la descripción su canal, ¿vale? Está bastante bien, ¿eh? A ver, vamos. Empezamos por el Loo, ¿vale? Vale, perfecto. Eh, hacía muchísimo tiempo que no grababa un gameplay así, porque, claro, yo suelo sacar los gameplays de los streamings que hago, ¿vale? Hacía muchísimo tiempo que no grababa una partida como tal. Muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, en serio. Y ahora que está bien, joder. Volvemos un poco a, bueno, empecé yo con el canal y esa, ¿no? Vale, deciros que hay un G en el otro equipo, ¿vale? Y Ramon le hace bastante, con un T le he tenido suerte. Porque esa ciega es la partida, así que no podía ver con quién me tocaba. Y tuve la suerte de pillarme a Ramon si me toques un G. Le hacemos bastante con un T, ¿por qué? Por el simple hecho de que con la W hacemos daño. Ya sabéis, al ponernos la W, si nos atacan, pues se van haciendo daño. Eso es como una pequeña malla de espinas. Imaginaos, la W más una malla de espinas, siendo un G. Se tira de ulti y como ataca más rápido, se hace más daño al darme. Así que puede estar bastante bien. Y a la vez tenemos la E, que, ¿cómo se llama? Provocación penetrante. ¿Qué es eso? Le pillas, es un town, ¿vale? Y entonces lo que haces es eso. Le obligas a atacarte y entonces sacas un daño cojonante sin hacer casi nada. Y luego la pasiva de Ramos, que es otra cosa que está muy rota. Es que está muy roto este personaje. Que es... Que cuanto más armadura tiene, más daño físico hace. Así que quieras que no, se nota. Vas dando unos cuantos básicos y joder, tío. Es que un personaje que cuanto más armadura, más básicos, pues... Ramos está muy bien si el otro equipo es full AD. Y parece ser que sí. Porque, bueno, hay dos APs, pero bueno. Tenemos una Vayne. Vamos a hacer bastante counter a Vayne. A ver, vamos a hacernos en red. No tengo mucha vida. Pero bueno, yo ahí con dos cojones que no se viva. Ah, creo que bajábamos armadura con esta mierda, ¿eh? Ahí está, enviteamos para recuperar un poco de vida. Perfecto. Nos damos otra poti. ¿Ves? Al final... Vale, hemos podido hacer el red. Estaba un poco asustado porque digo... No ves que la quega ahora y me mate o algo. Incluso creo que nos podemos hacer el bicho este. Creo que esto baja armadura también, ¿eh? Un campeón enemigo lo que le obliga que le ataquen y reduce su armadura en 5 durante 1,25 segundos. ¿Ves? Está bastante bien, ¿no? Ponemos la E, ponemos la W y... Encima le bajas más la armadura. Pues eso, me parece un campeón bastante completo. Además corre mucho con la Q. Uh, estamos hostias, ¿eh? Hostia, me arriesgo ahí, que flipas, ¿eh, tío? Pero es que quería hacer eso, quería hacer todo el camino de la jungla. Porque ahora se nos desbloquea el sapo, se nos va a desbloquear los lobos, se nos desbloquean los picuchillos en pleno orden, ¿vale? Vale, a ver, eh... Corramos y me suelo pillar este, ¿vale? El de los wards. Me parece bastante... Aunque mucha gente se pilla o viene el rojo para hacer más daño o viene el azul para ralentizar y llegar con la Q. Para gustos colores, aún así, no sé. Yo si la partida es más rank y vital, hombre, esto es normal. Pero si es más rank y si me pillo yo este, ¿vale? Me suelo pillar el cuchillo este del furtivo. O al tema de guardeo y demás. Pues imaginaos, entra el ward del super y mis wards ya es acojonante, ¿no? Y ya si mi equipo compra pinks, pues mejor. Vale, nos maximizamos la e, ¿vale? Chicos, hay gente que se maximiza la w. Limpia más rápido, eso sí que es verdad. Pero no sé, yo me maximizo la e porque yo con Rampoon lo que más me interesa es el tema de rankeo, ¿vale? Los rankeos de Ramos están bastante bien. Así que, bueno, podríamos ir a rankear. Es que no lo veo muy claro, vale. En bot parece que hay acción. Podríamos ir a bot en una de estas. El de top no está, ¿no? Está en ese, ¿eh? Pues eso, chicos, lo que os decía. Tío, hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que lo grababa así, tío. Se me está haciendo más de raro, ¿eh? Vale, podríamos ir ahora, ¿eh? Vamos a hacernos al sapo y vamos. Vale, a no ser que lo mate ya, eso es posible porque no tenía tampoco mucha vida. Vale, perfecto. Voy para allá. Quizá lo tenga guardeado, pero bueno, tengo aquí un ping. Vale, mira, perfecto. No lo tiene guardeado, ¿eh? No lo tiene guardeado. Está bastante guachi. A ver. Bien, free kill. Perfecto, perfecto. Esa ha sido free kill. Que flipas, ¿eh? Vale, ese es emid. Prefiero maquear aquí. Además, está aquí y aso, así que si sube el de emid, se lo hacemos. Vamos, no creo, ¿eh? Nada, vamos a baquear, vamos a baquear. Está bien, está bien, está bastante bien. De segundo ítem incluso antes... Es que depende. Yo con Rammus lo que suelo hacer es pillarme las botas cuanto antes, ¿vale? Imagino que me pillaré las de nivel 5, esta. La bota de movilidad. Porque a mí con Rammus lo que me interesa es entrar rápido a la línea, ¿vale? Porque una vez pillé con la Q, ya no me interesa mucho la velocidad de movimiento. Me interesa entrar rápido, ¿vale? Por eso objetos como Coraza del Muerto, por ejemplo, están bastante rotos con Rammus. Bota de nivel 5, Coraza del Muerto. La Q, es que flipas. Corre esto y flipas. Somos aquí el Tito Sonic. Vale, es un Infernal, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vale, va bien. Tenemos una kill. No need you to kill. A ver, a ver, a ver. Vamos a mid, ¿eh? Vamos a ir a mid. Es a lista. A lista no me joder bastante, pero bueno. Lo bueno es que si entramos con la Q, aunque haga la W, creo que le paramos. Si no me equivoco, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Se lo hacemos, ¿eh? Se lo hacemos. Es que aguanta, chaval. Pensad que con la ulti reduce un 70% el daño. Es que es bestial. Un 70% es muchísimo, tío. Tú, 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 tú. ¡Hostia! Mírale. Mírale. ¿Quién está aquí? Eh, Ari. Le paramos un poquito. A ver si viene Ari. El corazón. Perfecto. Buen corazón. Guardeamos esto. Vale. ¡Venga, tío! ¡No! ¡Joder! Vamos a guardear. Vale, bien, 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 bien. Viene a listar. Viene a listar. Perfecto. Hijo de puto. Hay que tener cuidado con el mid porque puede estar viniendo. Vale. Perfecto. Ahí está. Ahí está. La W está muy rota, tíos. ¡No! No, joder. No me toma poti porque creí que no moría. Pero, tío, cuánto dura el rey. Dios. Va a ser el quemazón así. ¡Oye, eh! ¿Qué? Dios mío, Ari. Oye, como te pillan y está con el combo. Está más muerta. Va, no llega. No llega, eh. Bien, bien. Buena, buena. Good job, guys. Uis. Toma esa H intercalada ahí. Vale. La W está puto, bro. Vale, a ver. Siempre que podáis, pillaros un ping, ¿vale? Eso es algo que os aconsejo. Si vais... Bueno, si vais en cualquier línea. Sea la línea que sea. Incluso si sois ADF. Si os llega para un ping, mejor pilláoslo. En serio. Imaginaos dos ping en el mapa. Aquí las que no hacen bastante, tío. Da muchísima visión. Porque es que si el mapa está muy guardeado, tenéis parte de la partida ganada. Es así. Vendalla, visión. Que se quite lo demás, ¿no? Muy importante la visión en este juego. Y la gente, pues eso. Se olvida guardear, tal. Se la suda un poco. Y claro, para todo lo que pasa. Vas a dejarle el blue a Ari. Nos hacemos a los chiquititos. Vale, bien. Ya tengo una ulti. Es el seísmo este, ¿no? Se llamaba. Sí, el seísmo. Vale. Si presionáis la S, dejad de atacar a vuestro personaje, ¿vale? No tenéis que estar moviéndoos dos ratos. Deis a la S y ya está. Y dejad de atacar. Sin más. ¿Ves? Este bicho lo odio, hacérmelo con Rammus. Porque claro, le podemos meter el town, pero lo W no vale de nada. Porque el bicho no te ataca, así que no le quitas daño. Y pues a básicos. Vale. Vale, prefiero... Estaba aquí el ping. Que no lo habían roto, por cierto. Pero prefiero... Dejarlo ahí. Vamos a top. Vas a ir a... Hostia, a Alistar. ¿Tú qué haces aquí? No, que puto. Igual, se lo hacemos. Aunque esté Alistar, eh. Se lo hacemos. Vale, en cuanto... ¡Y coño! Bueno, no da igual. Está bien, está bien. Me jode porque no he podido dar a... A este, a... A Bale. Pero por eso mismo. Bueno, me han estado tocando lo que ven hacia las pelotas. Muy buena esa. Ari, bastante buena. Vamos 2-0-1. Está bastante bien. Ha muerto... Bueno, ya no sé dónde está, pero va a 0-2-0. Así que vamos a ver si lo podemos hacer un poquito contra el jungla. Siempre viene bien. Voy a dar un poquito la jungla. Así que guardeo esto. Me gustaría guardear... O aquí... O aquí. Suelo guardear esos dos sitios, ¿vale? Sobre todo si soy jungla o supo. Vale, ya que Ari se va a base, vamos a pusearle la línea. A ver si puede perder el farm o luego Alistar. Es que este puse como una mierda. Ya cuando tenemos en plan Sumaya, Espinas y tal, nos metemos en medio de los minions y farmea esto de flipas. Pero claro, por el momento como que no. Vale, vale, vale. Parece que están reventando. Han vuelto a matar a Vayne. Mira, hemos puesto la línea. Ahora toda esta aliada la está perdiendo Alistar, ¿vale? Bueno, ya está ahí. Pero bueno, ha perdido unos cuantos minions y torres. Seguro que pierde más de uno. Se pasa tanto worth. Bueno, ha guardado esto. No pasa nada. Debo estar allí por aquí, ¿eh? Me gustaría guardear esto. Uh, cuño, tú. Mira, hostia, que está ahí blitz, tú. Retirada. Vale, a ver. Me molaría hacerme el dragón, pero es que no me fío, tío. No me fío porque está por ahí Jean, creo, y el blitz también. Y pasa, tío. Por cierto, va... Bueno, me dio AP. Sí, imagino que irá tirando AP el blitz, ¿eh? A lo mejor. Aún así, el blitz AP yo creo que está un poquillo enerfeado porque desde que le cambiaron la E, antes la E hacía daño mágico. Pero, si no me equivoco, ahora la E hace daño físico. No como tal, sino hace el doble del daño físico que tenga fuego, así. Vamos, ya no es AP la habilidad. No hace daño AP. Es que antes en AP era Q, E, las dos eran APs y luego la ulti. Es que reventaba, tío, cualquiera, loco. Mira, está allí, mira, se va a hacer el blue, ¿eh? Se va a hacer el blue. No se lo va a hacer. Está por ahí allí. No sé si bajará. Sí, míralo, míralo, míralo. Le pillamos, le pillamos, le pillamos. Vale, hacemos flash. Antes, no vaya a ser que maten a Alistar, perfecto. Bah, no me la quería quedar, pero bueno, no pasa nada. Es bastante worth. Vale, bien, bien, bien. Te la he hecho, loco. Uf, menos mal, menos mal. Que justo le bloqueo la Q. Voy a bloquear, loco. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Hemos matado a Jean. Joder, pobre Jean, está fuertísima de la partida, ¿eh? Vale, vamos a hacernos dragón, vamos a hacernos dragón. Me iba a hacer sus lobitos. Pero no, prefiero hacerme dragón, es más infernal. Esto nos va a dar muchísima ventaja. Vale, le echamos la E para reducirle la armadura. No pruebo la W. Para que se haga daño. Además, Jean estaba muerto, así que no creo que ni que venga. Joder, sí que me mete el dragón, sí, puta madre. Se nota como no tengo el este acabado, el objeto de jungla. Es que me beneficia mucho más pillar las gotas antes que terminarme el item de jungla, en serio. He probado las dos, ¿vale? Y siempre me ha rentado más la gota movilidad, ¿vale? Porque Rammus es eso. Rammus no es un personaje que haga daño, que luego hace un huevo de daño. Es, no sé, es full tank y hace un huevo de daño. No sé, es gracioso. Pero es un personaje más que ayuda a la línea. Vas, pues coges el town, pones el W, se hace un poco de daño, solo tal. Pero el daño en sí lo hace el de línea. Así que nos beneficia más eso. Tener nuestras vainas. A ver. El blue se ha de hambre, ¿verdad? 30 segunditos. Pues eso, como es el de línea el que hace el daño y no tú, exactamente. Tú eres un plus. Lo que haces es eso. Tienes que tener más velocidad para llegar antes, taunear antes, etc. Vale, vamos a ir con G. Está fuorísima. G no hace nada. Y Vayne creo que también así. Están fuorísima, fuorísima aquí. Están en la mierda más profunda. Encima Alistar. Ay, Dios mío. Alistar. Alistar, amigo mío. Eso ha sido para darte de hostias, ¿eh, loco? Anda, que joder. Vale, nos podemos... Intentamos ponernos siempre aquí, ¿vale? Bueno, aquí dos niños míos revoltosos han ido a por el gordo. Y miradle este. Pero bueno, intentad ponerlo siempre en este lado, ¿vale? Porque así la oleada se queda aquí. Es como que friseis un poco, ¿no? La línea. Va, bueno, va. Bueno. Ah, bueno, vale. Pues no. Lo mete tú ahí. Vas a asistir, loco. No, estamos... ¡Oh, Ari, 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 Ari! ¡Ese corazón, amiga! ¡Ese corazón, loca! ¡Ese corazón, tía! ¡Shit! Ese corazoncito. Quizás sí que tendría que haber roto la torre antes de ir tal. Pero como se ha metido el otro, digo yo que sí. Cuanto antes la ayude, mejor. Y nada, es que le han quitado una bestialidad en un momento. Pero bueno, está bien. Está bastante bien, ¿vale? Hemos roto torre. Romperemos inibia en breves. Hemos hecho un boquete aquí. Mira, Bot no ha roto ni la torre aún. Vale, a partir de aquí nos podemos pillar o bien la cruce de muerto o bien malla de espinas. Yo la malla de espinas me la pillo más tirando al mid-game, led-game, ¿vale? Porque es cuando más daño hace. Ahora mismo tampoco es que haga mucho daño. Cuando ya se equipe más G y eso, que reviente ojetes, pues entonces le reventaré más a él. Porque ya sabéis cómo va el terminal Town y lo W. Así que ahora vamos a ir a por la coraza, ¿vale? Que además nos da un extra ahí de speed, ¿no? Y está bastante, bastante guapo. Vale, ¿ahí dónde está? Bueno, está. Pues me voy a quedar blue, me parece a mí. No me gusta quedarme el blue. Si el de mid es mid-mana y tal, pero vamos. Estamos reventando la partida. Yo creo que está ganadísima, así que bueno. Es que bien la está cagando bastante, tío. Contra un Yasuo, tío. Si hay minions, deje. Te va a llegar en cero coma, tío. Te la va a hacer. Vale, no está el red. Mira, está allí. Y está por aquí, eh. Y está en va a ir a bot. Habría que pushear mid. Que pushe esta. Bueno, yo freeze aquí un poco, ¿vale? Vamos a freezear la línea un poco. Cuidado con la torre, claro. Vale, mire. Voy para allá, voy para allá. Aguantad, aguantad, chicos. Hay un puto comi. A ver. Vale, se lo hacen, ¿no? Estoy yendo, estoy yendo, ¿eh? Bueno, nos ponemos esto. Ya tenemos flash, ¿vale? A ver si podemos hacer un flash Q. Yo creo que ni nos necesitan. ¡No, me cago en la puta, tío! Me han jodido la Q, tío. Me han jodido la Q y no he podido hacer... el town, tío. Creía que le daría con la Q y digo... Bueno, le doy con la Q y luego tiro el town y ya está. No tengo ni assist. Puta vida, tete. Flash. 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 Ahí está. Perfecto. Mira, mira. Encima Arin la roba el blue, así que mira. Solo he bastante worst. Me he caído mi blue. Ella el suyo. Vale, vamos a ir a por la lista, ¿vale? Yo tengo la Q, así que le puedo hacer bastante counter. Ahí está. Perfecto. Muertísimo. Porque claro, es que aunque me haga la W, yo tengo la Q. Si me hace la W, se para. ¿Vale? A mí creo que me empuja a parla, pero bueno, al menos él se para. Mira, vamos a ir a... A voz. Después de la E yo me maximizo la W, ¿vale? Para sacar un strike de daño. Además, maximizarse la Q no renta tanto, ¿eh? Ya me la he probado. En plan, he probado maximizarme varias veces la Q y tal. Y no me terminé de rentar. Ramos es un campeón con el que jugaba antes muchísimo, muchísimo. Pero no sé, lo dejé de jugar. También me quedé un poco. Porque es que lo jugaba... Me pasó como conté motor, ¿no? Lo jugaba tanto, tío. Al final me terminó canchando. Pero bueno, está bien. Está bien. Además, es de los junglas con más buen raid ahora. Si no es el que más tiene, es de los que más tiene. A ver si os puedo traer también a Icarim Jungla. Y a Cidlesticks Jungla, que yo creo que son los tres más tochos de las junglas dentro que caben. Al menos eso dice el win raid. En plan del win raid de platinos y diamantes. Y salen. Dragón sale en 44, ¿eh? Y balones es 96. Podríamos hacer un balón en 4 salida. ¿Vas a pasar la línea? A ver, si aguanta, ya está ahí. Vamos a ver qué hace Yasuo. Buah, se la han hecho, se la han hecho. Me flipas, tú. Te la hicieron, wey. Vale, yo todavía tengo cuidado. No me pongo motivada ahora tampoco. ¡Eh! Le he pillado, le he pillado con el... ¡Hostias, qué cabrón! Es que mira lo que aguanta el cabrón. Es que lo del 70%... El 70% este de daño que se quita el cabrón... Es acojoneante. Un 70% es que es un huevo, tío. Vale, no sé que lo haya nerfeado, pero vamos, siempre ha sido un 70%. Que lo sepa. No voy a por ella porque estaba por aquí, tío. Llego como... Me baje ahora. Me va a hacer un hijo. ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! Le pillé. A la moreta sola dándole a mi W. Vale, bien, perfecto, perfecto. También, si os dais cuenta, tenemos el mapa super guardiado, tío. Es que es worth. Es que si hay visión, tío. Está la partida hechísima, casi. Solo hay que ver a Challenger, si diamantes y esa mierda. Si tienen el mapa, mancho, es que joder. Mira que no hay guardi, siempre hay guardi. Es como... Dios mío. Cuánto guardián, los favoritos. Vale, pues ya está. Ha sido, ha sido GG total, eh. GG well played, chavales. Buena, espero que os haya rentado la partida, ¿vale? Ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, déjenme en la queja de comentarios qué os ha parecido Ramos Kungla. La verdad es que está guapísimo, está guapísimo. Hace mucho no lo usaba. Y la verdad es que, no sé, me ha rentado, me ha rentado. Me ha gustado, me ha gustado la partida. Ha sido bastante fácil, la verdad. Hemos ganado todas las líneas. Así que nada, no suele pasar, es raro, ¿vale? Ganar todas las líneas, ya sabéis lo que es. Así que nada, chicos, ya sabéis, darle al like, esa mierda a joder, y compartir también, y compartir y vivir, chavales.